Bueno, comisario, durante el fin de semana aquí en la ciudad de Armstrong se ha dado a conocer, ya varias redes lo han tomado también y diferentes medios, una fiesta de características clandestinas, ¿no? Sí, bueno, un encuentro, un encuentro en un espacio abierto, más de 50, 60 vehículos, aproximadamente 100 personas. Esto fue la madrugada del domingo, se recibió un llamado. O sea que esto, disculpe, esto fue sábado a la noche para madrugada, el domingo así sería. Exactamente. Se acudió el llamado, bueno, nos acercamos a las inmediaciones denunciadas y bueno, se observó todo ese encuentro de personas. Bob me preguntará de qué localidades, bueno, nosotros no producimos ninguna detención para saber o para determinar de dónde era. Bueno, lo que sí se desactivó. Sí, tengo que preguntarle primero, ¿en qué lugar se estaba realizando este evento, este encuentro? Y vi que la ruta 138, cuando vos vas a fijarse el camino en la colectora que va para el lado del cementerio. Sí. Ahí, van todos los autos estacionados. Ese camino que está cortado, digamos, que no se puede usar en su nivel. Exactamente, exactamente. Bueno, lo que se procedió a desactivar, y te digo con esto, bueno, la presencia policial con balizas y renas para que se dispersen pacíficamente y no ocasionar un mal mayor. Y que quiero explicar con esto, y yo ya lo he explicado en otros medios recién, que la policía está para preservar la vida, no para quitar la vida. Si tienen psicología, a lo mejor vos sos madre, y me vas a dar la razón. Si yo quiero detener a alguien, si la policía quiere detener a alguien, quiere ejecutar algún procedimiento, se va a dar una situación, que van a huir de la policía. ¿Por qué van a huir de la policía? A lo mejor porque la mayoría son menores, no tienen carnet, tienen miedo de que se les secuestre el vehículo, que queden detenidos. Y esto ocasiona que huyan y no tomen las medidas de caso. A ver, agarren porque si no caminos, cruzan ruta, pero sin mirar. Y ocasionar, se puede ocasionar un mal mayor, y qué quiero decir con esto, un accidente vial. Estamos hablando, y no quiero llegar a un caso extremo, que sería la muerte, ¿no? Estamos hablando de unas lesiones graves. Entonces, si vos sos madre, y a las seis de la mañana te despiertas, y te dicen, mira, la policía, porque tu hijo estaba, más allá que estaba cometiendo un delito, porque estaba violación de un decreto. Enfilar ansia, y que nosotros nos justifica el accionar policial si queremos detener a una persona. Pero nosotros priorizamos la vida. No podemos ocasionar la muerte por un mal menor. No sé si me explico. Sí, sí, o sea que ustedes, el accionar de ustedes fue llegar con las balizas como para dar aviso de que estaban llegando, y evitar, digamos, cualquier retención y cualquier otro inconveniente con los jóvenes reunidos en el lugar. Digo jóvenes porque no sé en qué rango de edad estamos hablando. No, sí, de distintas edades. De distintas edades. Seguramente. A ver, lo que sí procedemos nosotros es desactivar y que se desplacen, que no continúen más en el lugar. Pero por eso, entonces la gente me va a recriminar a mí por qué no se hace algo. Hacer se hace, pero siempre priorizamos la vida o la salud de las personas. No estoy hablando de un caso de un homicidio, de una muerte, de un accidente. Pero sí, a lo mejor, de un accidente que resulta una lesión grave. Algunos comentarios... Te lo digo porque el fin de semana pasado también hicimos, desactivamos en un camino rural y que había aproximadamente 30 motos. Llegamos al lugar y vos no te imaginás lo que era eso. Salían disparados para cualquier dirección. Estaban hablando motocicletas, sin casco, dos personas. A ver, estaba el hombre manejando y la pareja atrás. O sea, y también quiero apuntar a la concientización de los padres. Más allá que vos no tengas, capaz que no tengas hijos en moto, pero tenés hijas. A lo mejor van con el novio. Sí, sí. En el momento se va antes de decir... Cuando usted habla del accionar de la policía, digamos, en esta forma, digamos, si se quiere de evitar este desmadre que luego se da propio, como decía, quizás por el susto o por saber de que el miedo de que quizás quede alguien detenido. ¿Cómo es el accionar de ustedes? ¿Cómo llegan y cómo encaran esta situación? Tomamos conocimiento y vamos, acudimos al lugar. Acudimos, dejamos de acudir. Más allá que tengamos, a ver, el fin de semana tuvimos incidencia de este tipo, más de 15. A ver, tanto en caminos rurales, tanto en domicilios. Y capaz que no llegamos al instante. ¿Pero por qué? Porque estamos acudiendo a otras circunstancias. No tenemos 5 patrulleros, 20 personales como para acudir a todos, a todas las incidencias. Sí, sí. Y también nos olvidemos de la prevención. A ver, no olvidemos de mi función específica, que es la prevención del delito y contradicciones. Que es la prevención también de la zona rural. No olvidemos que yo también la zona rural es amplia. Yo tengo el casco urbano y la zona rural, que también, la zona rural, los dueños de los campos también me solicitan la prevención, el móvil. He tenido hechos yo de la vigiar, he tenido hechos que era el rabo de la tolva, como fue hace 20, 30 días atrás. Entonces yo no me puedo tampoco olvidar de eso. Y con respecto al lugar, ustedes cuando llegaron al lugar se encontraron con música, había estendio de bebidas alcoholes. No, no, a ver, no hay ni un pespendio, no hay nada establecido como un lugar. A ver, llevan su heladera, se juntan ahí a escuchar música. Por eso yo digo siempre, a ver, que se concientice desde acá. Yo, a ver, fuimos adolescentes, fuimos menores. Y hoy por hoy estamos todos así desasperados que estamos con el encierro. También se entiende toda esa circunstancia. Y también, a ver, no están cometiendo un delito, porque todo el mundo cuando vos llegas no estoy diciendo nada, nada malo. Está bien, no estás cometiendo un delito. Pero hay un decreto, lamentablemente hay un decreto. Sí, sí, se estaba no respetando dicho... El aislamiento, cuarentena, el manonés... Cuando ustedes llegaron al lugar, ¿cuál fue la respuesta de los jóvenes? Entonces... No, no, se dispersan, se dispersan. Se van, se van del lugar, se desactivan. Y ya está. ¿Esto fue antes de la tormenta, comisario? Porque recordemos que luego se desató una tormenta en la madrugada justamente el domingo, ¿no? Sí, 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 me dejó antes. ¿Como este hecho, tiene conocimiento de si en la región está sucediendo entonces lo mismo? O sea, no sé si se están en contacto... Sí, tuve conocimiento, tomé conocimiento de las parejas también. Hubo un hecho más o menos similar, que iban desactivadas una fiesta clandestina. Y bueno, y lo recibieron con elementos contundentes, resultando por el personal policial herido, móviles afectados, reprimiendo esa agresión ilegítima y por el personal policial. Bueno, mayor dato no te puedo dar porque no es mi jurisdicción. Sí, sí. Pero uno quiere llegar a eso. Si en la medida que tiene que llegar, probablemente siempre va a priorizar también. Si vamos al lugar y somos recibidos con elementos contundentes, bueno, nosotros tenemos la positiva facultad de reprimir esa agresión ilegítima con la fuerza pública, ¿no? Perfecto. Más allá de esto, comisario, durante el fin de semana, ¿hubo algún otro hecho que destacar? No, no, no. Como yo hablo de los delitos predatorios, que son hurto, robo, robo de la propiedad, no tuvimos nada. No estoy lidiando con eso, gracias a Dios. Gracias a Dios, yo creo que estoy lidiando con esto, que bueno. Que yo creo que siempre con la sintetización, y lo vuelvo a repetir, de los padres, de la ciudadanía, sí, porque es la responsabilidad de nosotros, de la ciudadanía, como también hablamos con otros colegas tuyos. Tenemos que apelar a nuestra conciencia, a la conciencia ciudadana, y respetar, porque también la sanidad, tanto la sanidad ya es tan exhausta de tantos casos que hay y no dan abasto. Perfecto. Digamos que un poco ese sería el mensaje a la ciudadanía, ¿no? Sí, seguro, seguro. Y también recalco que la municipalidad está haciendo un gran trabajo, aportando también adicionales, pago adicionales los fines de semana, por eso se ve la mayor presencia policial. A ver, mayor presencia policial tampoco es que estén funcionando los hoteles móviles. Sí, sí. Pero bueno, es lo que se tiene. ¿Ustedes, digamos, estarían trabajando de manera conjunta, inclusive con el municipio, y si necesitan, no sé, la apuntura a lo mejor de oficiales de tránsito también? Siempre, siempre, siempre. Más allá de que todas las semanas tenemos reuniones para ver cómo abordamos estos temas. No es que no lo vamos a dejar de abordar, pero bueno, yo creo que estamos en la misma sintonía. El municipio, el intendente tampoco quiere un caso mayor, una desgracia. Por este tema, puntualmente de esta fiesta, ¿han estado en contacto con, no sé si con el intendente, con la secretaria de gobierno? Sí, con la secretaria, sí, sí. Estábamos buenos para ver cómo se plantea el fin de semana que viene. Perfecto. A lo mejor la secretaria está planteando mayor adicional, pero también hay otra. También nosotros estamos hablando con la policía departamental de Las Rosas. La jefa también está muy, muy descubrida en todo este tema. Está preocupada. Pero bueno, otras localidades tienen el mismo problema, la problemática que nosotros. No es que van a dejar de atender a sus asuntos para reforzar la ciudad de Antro. Bueno, sigue el tema, el tema a discutir el fin de semana que viene. Perfecto. Ya se está, vamos a ver, diagramando algunos operativos para desalentar cualquier tipo de este encuentro. Comisario, muchísimas gracias por este tiempo, ¿eh? No, gracias a ustedes por atenderme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!